María vivía en Chiapas en 2018, fue secuestrada cuando regresaba de trabajar. Ahora alza la voz porque dice que el daño que le causaron verdaderamente es irreversible. María del Rosario Villagómez, quien dice trabajó durante más de tres décadas en el área de cultura del municipio de Yajalón, en Chiapas, hace pública una denuncia sucedida en 2018, mientras regresaba a casa tras cubrir una comisión laboral. Y en eso me intercepta un suru blanco y ese suru blanco me dice que vaya a Yajalón, pero me dice te vas adelante y pone una pistola al lado del asiento, me amordazan y me pasan al lado de atrás. Violaba uno, luego entraba otro y cuando yo les decía que no, rápidamente decía pásame la navaja que la voy a acuchillar, pásame la que la voy a mandar en pedacito. Me sacaban del carro, me violaban por todas partes, pues serían como haciendo llamadas a mi hija y le decían, primero dijeron, bueno, o sea, me lo cuenta mi hija que pidieron 500 mil pesos, pero después se fueron bajando, que le habían pedido el rescate y al final de cuentas fueron 30 mil pesos. Señala que el rescate fue pagado, por lo que fue liberada en una carretera horas más tarde. Tras estos acontecimientos, asegura que interpuso una denuncia que fue catalogada por las autoridades como feminicidio en grado de tentativa y se detuvo a varios de los implicados. Debido a los daños psicológicos que asegura fueron derivados de ese día, María ha solicitado a la Casa de Cultura una pensión laboral, además de una carta de recomendación, pues la dependencia para la que dice aún trabaja, ha desconocido su caso tras el cambio de administración. Darwin Méndez, a quien corresponda. Hola, Gómez Hernández, Fiscal General de Justicia en Chiapas. Ojalá tú hicieras una llamada a esta institución, porque los secuestradores les van a aventar muchos años de cárcel, el feminicidio, muchos años de cárcel, pero la que tiene una cadena perpetua es ella con sus recuerdos y las afectaciones que le dejaron después del secuestro y los abusos sobre su persona. Ojalá que con una llamada tuya, la nueva administración allá de Cultura, el presidente municipal de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, pues ponga atención a esto, le den la pensión que está solicitando. ¿Qué más friega quieren que le pase a esta mujer? Ya están detenidos, o sea, no es una mentira, están detenidos los agresores. ¿Es firmar un papel y darle una pensión ya? ¿Lista? ¿Y una carta de recomendación? Neta, Juan Manuel Utrilla Constantino, presidente municipal de Yajalón. Neta, no te cuesta nada. Es hasta muy humano hacerlo. Y si tienes intereses políticos, hasta quedas bien para la próxima administración.